Bucavín y papia. Bucavín y papia. Bucavín y papia. Infancita. Bucavín y papia. Diga, aquí. Y no hay que ir. Y no hay que ir. Y no hay que ir. Empieza. Bucavín y papia. Cuál es la que hay que ir. Cuál es la palza. Saben cuán cita es la que viene. Aumenta tus ingresas y negocios. Diga, aquí. ¿No lo han de desagarrado? Yo tengo que ir. ¿No? Empieza. Bucavín y papia. 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 Muy bien, ya estamos listos, estamos listos, estamos listos, viene el chino y el canto así. Y la baila, la baila, la baila, la baila, la baila. La baila, la baila, la baila. 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 La baila, la baila, la baila. 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 La baila. La baila. La baila, la baila. La baila, la baila. La baila. La baila. La baila. La baila.